La confirmación por parte de Barabés de las exclusivas de The Objective ha complicado el futuro de Sánchez. Esta revelación tiene el potencial de generar graves consecuencias en el ámbito político de Sánchez, poniendo en entredicho su credibilidad e integridad. Las exclusivas publicadas por The Objective podrían desencadenar una investigación más profunda sobre las acciones de Sánchez, lo que podría afectar su capacidad para mantenerse en su cargo actual. La confirmación de Barabés representa un momento crítico en la trayectoria de Sánchez y podría marcar el inicio de una crisis política para el gobierno actual.